Hola, ¿tienes algún familiar, amigo, vecino que necesita comunicarse contigo por medio de señas? Pues bienvenido a... Practiquemos algunas palabras y hagamos juntos oraciones en lengua de señas con ellas. Casa Casa Abuela Abuela Rosas Rosas Rojas Rojas En la casa de mi abuela hay rosas rojas En la casa de mi abuela hay rosas rojas Busca 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 Estudiar 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 Biblioteca 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 Nosotros 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 Cocinar 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 Familia Familia A nosotros nos gusta cocinar en familia A nosotros nos gusta cocinar en familia La práctica La práctica hace el maestro perfecto La práctica hace el maestro perfecto